Señoras y señores, con ustedes, Muerte Sutil. Lo que nos acerco es la mierda. Una horrenda pena. Se le imaginaría... Heroico. ¿Qué es esto? Espalda... ¡Ah! Mirá, esta no es la espalda. Recibir daño mayor al 25% de tu salud te otorga 2400 de evasión y aumenta un 10% la sanación recibida durante un segundo. Este efecto solo ocurre cada 90 segundos. Tuve la suerte de hacer una meta y cada 10 y me tira la mierda más grande que pueda existir en el WoW que es el avalero que no lo usa nadie. Gracias, Brisa. Muchísimas gracias. Lo tengo en héroe, así que al pedo. No me sirve. O sea, el de maestría que también no tengo en héroe. Así que lo único que me podría servir de todo esto sería la capa. Esto es un avalorio que tampoco me sirve. Lo de capa que tengo. Esta es la capa, ¿no? Yo campeón, por lo menos voy a tener una capa de héroe. ¿Eh? Y con ese buffito. Es una rebrenda porquería el... En el comer... Lo está como todo lo que te tira a brisa, pero bueno. Por lo menos vamos a tener la capa como para poder hacer algo más. ¿Y qué pedrito ya me tiró? Ciudad de los héroes. ¡Muerte sutil! Bueno, ¿cómo andas tú? Eh, a ver, buenas muertes. ¿Qué tal salió el Suti? ¿Súper buffeado? No, no, el Suti es la misma mierda. A ver, lo voy a decir una sola vez y no me lo voy a repetir. Ya lo dije en el disco. El Suti es una mierda y sigue siendo una mierda y va a seguir siendo una mierda si no la cambian en serio. Punto. Vamos a terminar con que te ponen tres boludeces y ya todo el mundo se piensa que tiene ese y todo. Sigue siendo la misma rebrenda pelotuda y porquería de siempre. No le cambiaron nada. Dos boludeces que no sirven para nada. Punto. No puede ser que cada vez que hay un parche están todos diciendo que tiene ese, tiene ese, está bueno, que es divertido, que esto, que hoy no lo usa nadie. Si no lo usa nadie es por algo. O sea, está. Es malísimo lo que le hicieron. Bueno, si les gustó mi video no se olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Aparte de dejar sus comentarios al pie de cada video. Muchísimas gracias. Cambio y fuera. Cambio y fuera.